Bienvenidos a Destinos y Tendencias, soy Nicole Romano y hoy estoy frente a la parroquia San Vicente Ferrer. Quiero contarles que esta tarde estaré luciendo estos diseños de Joana Paz. ¡Los vemos! 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 Y así llegamos al final de esta edición de moda con los diseños de Joana Paz. Soy Nicole Romano y nos vemos en el próximo Destinos y Tendencias.